Diputados de Unión por la Patria denunciaron a Patricia Bullrich por la represión en el Congreso. Esta es la noticia que tenemos a esta hora, y para hablar de ello, es que ya está en conexión telefónica con nosotros la diputada nacional, Carolina Jutrovic, a quien ya podés saludar, Leo. Carolina, ¿qué tal, Leo? ¿Qué tal te saluda en la mañana rebelde? Buen día. Buenos días, ¿cómo está, Leo? Bien, acá con Elisa de Machado y Francisco Arguello en la mesa de 7.0 en nuestro programa. Carolina, una aclaración, ¿la denuncia es por todo lo que ha actuado durante la represión o por el tema concreto del ataque a los diputados con gases? En este caso, nosotros hicimos... No, en este caso, o sea, hacemos una exposición, o sea, hacemos una denuncia en el marco general de cómo lleva adelante estos operativos la ministra Bullrich, pero en particular hicimos una denuncia como diputados y diputadas nacionales en el sentido de poder empezar a generar antecedentes que tienen que ver con... que ha sido una especie de muestra del botón de cómo actúa la ministra cada vez que hay una movilización donde ella interviene, ¿no? Porque donde las movilizaciones, ella no interviene, se desarrollan y se realizan de manera absolutamente pacífica. Entonces, nosotros lo hacemos porque nos parece que ya es doblemente grave, no solamente porque está reprimiendo a la población de manera injustificada, sino porque en este caso nos ha impedido como diputados nacionales es adquirir nuestro derecho, nuestro deber, te diría, de poder representar a la gente, de poder manifestarnos de nuestra libertad de expresión como diputados, que para eso tenemos una inmunidad y, por supuesto, que esto es tan grave como lo que ha sucedido después con toda la gente. Nosotros, por supuesto, hemos aportado pruebas de las situaciones propias y también de un montón de ciudadanos de a pie que han sido reprimidos de la misma manera. Pero insisto, ¿el hecho central es lo que pasó con los diputados y el ataque brutal que sufrieron o no? Sí, 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 tal cual. Ese es el punto central de la denuncia. Y fue elevado también a organismos internacionales, ¿no? Sí, 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 sí. No, Carolina, porque es realmente inaudito. Uno sabe que todas las personas somos iguales, los diputados, los que manifestamos en la plaza, pero la verdad que no se respete ni siquiera la investidura de un diputado, que es doblemente importante porque es además de ser una persona como cualquiera de nosotros, es un representante y alguien que representa... Nosotros somos personas con, como vos decís, nosotros somos ciudadanos comunes con responsabilidades extraordinarias. Pero esas responsabilidades extraordinarias están siendo dadas por el voto popular. Entonces, no dejar ejercer la función a un representante elegido legítimamente por una parte de la población es atacar también los derechos de representatividad de esa población. Justamente eso es lo que nos parece grave. Y aparte porque el ataque, nosotros cada vez estamos más convencidos, fue absolutamente planificado por parte de la ministra. Ella hace un seguimiento, ustedes saben que hace un monitoreo permanente de este tipo de actos, de este tipo de manifestaciones. Y de hecho, cuando nosotros nos reunimos con la gente en las inmediaciones del Congreso, fue cuando ella automáticamente dio la orden para que este grupo de la prefectura saliera a hacer un barrido y nos sacara del lugar donde estábamos interactuando. En ese momento me acuerdo que había gente de aerolíneas y un grupo nutrido de personas que han sido despedidas de los organismos nacionales, como ustedes bien saben. Por supuesto, escuchándolas, muy angustiados, y bueno, haciendo ese intercambio y compartiendo. Que además nosotros ya habíamos hecho este tipo de participaciones en otras movilizaciones. Y en esta en particular, cuando vimos que avanzaba esa columna, digamos, de vereda a vereda, no entendíamos qué, porque la verdad no restituyeron el tránsito que estuvo cortado hasta la noche, como venía ya del día anterior por ellos mismos, por la fuerza de seguridad. No entendíamos cuál era el sentido de ese avance cuando la gente estaba, como vuelvo a repetir, manifestando y charlando pacíficamente en las inmediaciones del Congreso. Por eso nos acercamos a pedir el nombre o queríamos saber quién era el jefe del operativo, y la respuesta fue ataque artero con gas pimienta en nuestros rostros, en nuestros ojos, y la verdad que no la pasamos nada bien. Por suerte, a mí me quedan secuelas, pero mínimas. O sea, sé que hay gente que ha sido bastante también lastimada, pero sí, lo más grave creo en este contexto han sido las detenciones, ¿no? Me parece que eso ha sido realmente una violencia institucional que hace muchísimos años que no ocurría en nuestro país y hay épocas que no queremos volver claramente. Por eso también las denuncias, por eso también empezar a manifestarlo en foros internacionales y en organismos internacionales. Es lo que todo el pueblo esperaba que ustedes denunciaran. Diputada, ¿se pudo identificar? Porque la imagen se ve claramente, ¿quién es el que viene por detrás de la primera fila de policías y les tira el spray en la cara? No, es lo que pedimos justamente a la justicia, ¿no? Que se investigue cómo fuera, primero, la cadena de mando que hizo esto, que permitió esto, y segundo, por supuesto, los responsables. Porque se sabe que un gas pimienta se utiliza en una situación de defensa personal, pero de inminente peligro, ¿no? Se supone que esa es la función de este tipo de arma no letal, como le dicen. Claro. Entonces, era absolutamente innecesario y injustificado, porque nosotros estábamos identificándonos como diputados. No, el papá, soy diputado, eso es una mentira, eso lo dijo alguien que estaba ahí, pero no partió de ningún diputado de ese tipo de expresión. Simplemente... Diputada, si hubiese tenido una taser, en vez de gas pimienta, si hubiese tenido una taser, le hubieran tirado con una taser. Y lo que hubiera sido, esta persona actuó así, y no solamente a nosotros, después miraba en un video que al camarógrafo y a la notera o a la cronista que estaban a un costado registrando el tema, no sé de qué medio es, también le tiraron en la cara, en la cámara, a la chica, o sea, fíjate vos que había una intencionalidad de daño en estas personas, en estos efectivos, había una intencionalidad de daño de la misma manera que lo tuvieron con nosotros, ¿no? Era un ataque, no era una defensa o una necesidad de dispersar a las personas, era un ataque. Aparte, conocen perfectamente los efectos de este tipo de gas, ¿no? Claro. Diputada, es importante la denuncia de ustedes, la esperábamos con ansia, la verdad, desde aquí la semana pasada lo decíamos, porque la gente, hoy lo hablábamos con Elizabeth, recién acá en nuestra locutora, en la mesa, si yo le pregunto a Elizabeth si la próxima manifestación se anima a ir, yo creo que lo duda, ¿no, Eli? Y lo dudo, y mucho menos ir con mi hijo, por ejemplo. Bueno, y si encima vos ves que atacan a diputados de la Nación, que los ves en el suelo revolcándose del dolor, creo que lo dudás mucho más. Mucho más, por supuesto. Entonces, esto es lo que quieren hacer diputada, esto es lo que no hay que permitirle que haga. Mirá, yo creo que esa es la intención de Búrlich, ayer la calificaba muy bien, ¿no? Nuestro compañero, el diputado Moroy, decía que era la mercenaria de la violencia estatal, ¿no? Bueno, digamos, una persona que es capaz de lucurar, que nosotros somos terroristas, que la gente que está ahí quiere un golpe de Estado, la verdad que solo puede ocurrir en la mente de una persona que la describe a ella, ¿no? Lo que ella dice de nosotros es lo que realmente habla más de ella que de cualquiera de los manifestantes que estábamos ahí. Y nosotros recurrimos a la denuncia y a todo esto que te comentaba, y por supuesto al abrazo y al seguimiento permanente y al acompañamiento de los detenidos, porque justamente no queremos que esto se naturalice y porque queremos seguir con esta tradición de la Argentina que hemos construido entre todos respecto a los derechos humanos durante los 40 años de democracia. Eso no lo podemos claudicarlo, ¿no? En la Argentina la gente tiene que seguir sintiéndose segura en una manifestación, no tiene que sentir miedo porque la van a atacar, la van a detener injustamente, la van a salir a cazar, como han hecho con muchos de los detenidos. Eso la verdad que no lo podemos permitir y por eso yo digo, este plan de miseria planificada, este plan de despojo de todos nuestros recursos, solo pasa con represión. Y los argentinos lo que tenemos que hacer es salir aún masivamente, aún más masivamente, hacernos más compañía, como digo yo, para que esto no pase. Porque la ministra cuando ve que la población se mueve masivamente, como pasó con la universidad, con la movilización, la educación pública y otras, no se anima y no sale. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, hacernos más compañía. De ninguna manera dejar las calles por esta violencia institucional que quiere implantar nuevamente Patricia Burrich. Diputada, por último, porque sé que tiene obligaciones. ¿En qué juzgado cayó? ¿La denuncia de carácter penal? Sí, la denuncia, perdón, está en el juzgado del hijo, o sea, cae en el juzgado del hijo, no recuerdo en este momento el número, pero... El juzgado criminal y correccional 4. Sí, perdón, no lo tenía a mano, pero en ese juzgado, sé que él está a cargo de nuestra causa. ¿Sabe que ya le cambiaron el nombre? Ya no es más lijo, es el juez fijo. Ah, sí, porque aparte tiene como tres, está sublogando tanto juzgado que era, digamos, una enorme posibilidad que cayera en el él, ¿no? Sí. Diputada, por último, ¿cómo ve la actuación de las provincias del norte en algunos temas en el Senado con las votaciones que hubieron un poco llamativas, por decirlo de una manera amplia? Mirá, nosotros estamos preocupados, por supuesto, que estamos haciendo una discusión interna sobre este tema, sobre la... por supuesto, porque son parte de nuestro bloque, ¿no? Entonces, nosotros hemos venido como bloqueión por la patria en diputados, y creo que en el Senado nos ha pasado lo mismo, el 90 y pico por ciento de los senadores o diputados y diputadas rechazando la ley de bases. Ha habido ahí algunas discrepancias por el tema, sobre todo, de la minería. Bueno, es un tema que estamos discutiendo para el adentro, porque entendemos algunas necesidades de las provincias, pero también nos parece que lo peor que podemos hacer es desunirnos, ¿no? Lo peor que podemos hacer es desunirnos porque este gobierno viene por todo y tenemos que mantener una cohesión y sobre todo un respeto al mandato que nosotros tenemos para ocupar esta banca, ¿no? Diputado, ahora sí, la última, y le pido disculpas, pero, ¿qué va a pasar el martes y miércoles de la semana que viene? ¿Va a haber dictamen para tratar este tema en diputados? ¿Usted cree que el rechazo del Senado se va a respetar o se va a insistir con el primer planteo del bloque oficialista? Mira, nosotros el lunes ya tenemos reunión de bloque para poder definir lo que vamos a hacer, estamos haciendo los análisis preliminares de los escenarios que se pueden dar en la reunión de comisiones para la sesión que pretende el oficialismo que sea la semana que viene también, así que el martes ya tenemos la plenaria, pero el lunes vamos a poder definir y tener en claro porque todavía el oficialismo no ha dicho si quiere tratar solamente dos dictámenes, el de insistencia o el de aceptación de los cambios del Senado o sabemos que quieren hacer alguna otra propuesta de cambios que es bastante discutible según los procedimientos y solamente de diputados, así que vamos a ver, sabemos que hay algunos antecedentes sobre algunas cuestiones en particular de cambios no aceptados, pero todo lo demás sí, pero acá tenemos unas situaciones excepcionales también de, por ejemplo, una moratoria que directamente no fue incluida en el dictamen, para nosotros eso cuenta como una modificación y para otros puede ser directamente eso ya que no pasó ni siquiera por el recinto en el Senado no puede ser vuelto a proponer dentro de la insistencia en este caso un tema esencial como la moratoria, así que bueno, esa es la situación. Vamos a ver la semana que viene. Sí. Bien, le agradecemos muchísimo por el tiempo, sabemos que estaba con otras obligaciones, tuvo la diferencia de atendernos, así que muy agradecidos como siempre Radio Rebelde y 7.0 ustedes saben que cuentan con el apoyo y con el apoyo sobre todo a esta denuncia que era lo que esperábamos porque no hay que dejarles pasar una, me parece que la señora Burles tendría que ir a diputados a dar explicaciones, supongo que será el próximo paso. Sí, tal cual, en este camino estamos. Bien, diputada, un fuerte abrazo y después la notación de la realidad a los compañeros gaseados también. Gracias, muy amable. Hasta luego.